¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Dicen los que saben que el sexo es lo mejor para la salud, que el sexo es el mejor remedio que hay para todo. A mí mejor empezar es los que andan solitos, que les toca automedicarse. Oiga, más perezoso, perezoso. Y eso vivía de gorra y pasó el curio y le dijo, oiga, ¿usted no sabe que Dios dijo ganarás el pan con el sudor de tu frente? Dijo, ¿y a quién le dijo eso? Dijo, Adán. Dijo, y me la va a montar a mí. Profe, es que aquí me están haciendo bullying porque dicen que yo no sé decir Ignacio. Dijo, ay, pero ahí lo está diciendo bien. ¿Y dónde está? Aquí haciendo deporte en el Ignacio. Papá, choqué el carro. Pero fue un accidente. Usted también fue un accidente, lo cuidamos, bobo. Oye, ¿y tú qué haces? Dijo, pues yo, a ver, ¿qué te digo? Yo soy supervisora en un supermercado. Y tú? Dijo, pues yo soy súper taxista en un súper taxi. Tía, ¿usted por qué no ha tenido hijos? Dijo, debe ser que la cigüeña está enojada conmigo. Dijo, y no ha pensado en cambiar de pájaro. Un gancho clip iba por la calle y de pronto empezó a tocarse. Dijo, ay, hijo de madre, los papeles. Dos amigos hablando, le dice el uno al otro, no, con mi mujer no me entiendo. Yo con ella no nos entendemos ni en la intimidad. Dijo el otro, ah, ¿y qué me dice de la mía? Dijo, no, con ella sí. Se le acusa de 15 intentos fallidos de robo. ¿Cómo se declara el acusado? Dijo, muy bruto su señoría. Amor, ¿tú me amas? Dijo, sí, claro. ¿Qué tanto me amas? Dijo, ¿ves esas nubes grises que hay en el cielo? Dijo, sí. ¿Y qué esperan para atrás la ropa que se va a mojar? Mire, consejo. Señores, cuando estén buscando novia, este consejo para los hombres. Cuando busquen novia, por favor quédense con la fea. Porque la bonita los deja por otro. Bueno, la fea también, pero como es fea no duele tanto. Me puse a hacerle vudú a mi suegra. Con ese muñequito de vudú, ustedes lo han visto. Y me puse a hacerle clave alfileres por las piernas, por la cabeza, por el cuerpo. ¿Y cómo les parece que curé a esa vieja de la artritis, oiga, con acupuntura? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!